Vieron a Che Bantón Y se va a venir Fabián Carini a pegarle a esta pelota Buscando el cuarto para Danubio Ahí va, golero contra golero, pitón a ronda Ahí va Fabián Carini, el remate ¡Gol! ¡Gol! ¡De Danubio! Cruzó de arco a arco, le pegó muy bien A la mitad, Fabián Carini Ahora en 4 minutos De esta segunda mitad El cuarto de Danubio Lo hizo el 1 Fabián Carini, Danubio 4, Racing 1